A veces te quiero, te llamo por ti sincero, y te animas por tu lado, mirar, es decir que tu nombre es, que pasas en mis errores, y si tienes un beso de tu corazón del lado, mirar, es decir que tu nombre es, que pasas en mis errores, y si tienes un beso de tu corazón, que pasas en mis errores, y si tienes un beso de tu corazón, que pasas en mis errores, y si tienes un beso de tu corazón, que pasas en mis errores, y si tienes un beso de tu corazón, ¡Gracias! ¡Gracias!